Parece que cayó un pescado ¿Se acuerdan el que habíamos guindado ahorita? Si, vean ahí hay un pescado Muchachos, es un bagri Es un bagri y estoy yo solo, muchachos Hola hermanos de Alvarez, ¿cómo están? Vean con la compañía que vinimos hoy Mi Lenita, mi novia Ya vamos hoy a pescar en compañía de la señora patrona Bueno, vamos a ir a buscar bagres, nicuros y palometas A ver qué nos puede caer en alguna de esas Ya acabamos de coger Estas carnaditas Ojonas Y vamos a ir a ver, tenemos dos Y vamos a ir rumbo a Puerto López Deseenos mucha suerte Y acompáñenos en esta aventura, señores Bueno hermanos de Alvarez Ya armamos este volante Ya ahorita vengo y lo guindamos con Milena Con las ojonas que cogimos Y mientras vamos a ir a guindar Listo Ágale, vamos allá abajo Para allá abajo de esos palos A ver, ya déjelo, así como va Aquí comamos Para colocar ahí abajo Tranquilo, ahí ya comamos Muecheme un pedazo de carne grande, mate ¿Cómo? Está debajo de tu silla Acá hay un cuchillo de trabajo ¿Tiene el cuchillo en el que me lo presta, porfa? ¿Tiene el cuchillo en el que me lo presta, porfa? ¿Tiene el cuchillo en el que me lo presta, porfa? ¿Y ya no le presta, porfa, porfa? A ver, ya no leo mal know A ver Pero no leo mal Hoy ¿Y Como Hermel ¿Qué es esto? No, ahora si para arriba Dele a ver para abajo Bueno muchachos, ya pusimos, véanlas Así quedaron Y las amarramos en el volante Este palo lo llaman acá caña Ahora va, es muy resistente Y pusimos tres volantes así Ya ahorita llega Mateo y Don Elkin Y vamos a seguir guindando con ellos Y a seguir pescando con ellos Listo, estén ahí pendientes de cómo nos va Y vamos a subir ahora, ir a pescar arriba De pronto Nicuro o Palometa Buenas tardes ¿Qué más? ¿Cómo le fue? ¿Está muy dura? No, nosotros tampoco Llevamos dos Nicuro y ya Palometa nos quedó afilada Ah, también Pero estos están así grandes Mmm Son chullitas Hoy estuvo pésima Pensaba que están muy turbios Sí De todo agua está ahí Vamos mucho, Mateo Bueno, miren que Así son los ríos acá en Colombia Señores, vean Tres señoras Pescadoras Las tres Una atrás canaleteando Otra en la punta Se va guiando Y en el medio van pescando No tengo palabras para describir eso Vean muchachos Estamos acá pescando Bueno, ya Jaiber ya agarró la primera piraña Buena fe Ah, es que se ha enredado con el tren Alguien a ver Yo creo que se ha quedado No, se me respira Vamos a tocar Es quitarme Ya estábola acá en un momento Vean muchachos Mi curo Me está picando Me está picando Mira, mira, mira Álalo Otro Sí Uy, sí Bien Muchachos Es que hicimos una masa Que es muy buena Para Nicuro Ya se las voy a enseñar Vean Para los que Uy Vean Ahí tiene la bola de masa Entre la boca Vean muchachos Los que me habían preguntado Que yo con qué masa Cogía los Nicuros Vean Esta masa no falla Para Nicuro nunca Háganla con las dos harinas De la de pararepa Y de la de harina de trigo Promasa y harina de trigo Le echan color Y el truco secreto Es la manteca de cerdo Tienen que echarle manteca de cerdo Sí o sí Ya sea grasa Ya sea cebo Ya sea Pero que le echen manteca de cerdo Ese es el truco muchachos Y vamos a empezar a poner así guindos Con la caña A empezar a poner en diferentes puntos Y en ramitas Para coger Nicuro Porque empezó a subir harto Nicuro Se ve el agua así Del Nicuro Con la boquita Comiendo Entonces les vamos a ir mostrando El ginde de Nicuros Y cómo pescamos Nicuro Y esperar que nos caiga algo En el En el En el volante Muchachos Vean muchachos Parece que allá hay Un pescado enredado Vamos a decirle Conozco el enredado Me está salando el nolio Un pescado enredado Y mientras voy revisando Así es la bala Y vean Uy es que esa masa Es muy buena para el Nicuro Muchachos Veanlo Esa masa es muy buena Para el Nicuro Recuerden que hay que tenerle cuidado A esos chuzos Vean Ahorita me chuzó uno acá Y Uff muchachos Arde harto Para que Vean Ya van Tres Cuatro Nicuros Y dejamos Los guindos Allá En el En el volante Vamos a comer Y vamos a A esperar A ver si de pronto Afilar algo Y tenerle fe Muchachos Vean muchachos Lo que hago Uy Vean Vean Hay algo Pico Lo que hago Es amarrar Así Una rama Que lo que haga Es amortiguar Ahí el pique Del pescado Y amarrar Y amarrarla abajo Para que en caso De que esa rama Se parta Pues queda Fija acá Listo Y así Voy poniendo Varias ramitas Varias ramitas Así por el Por el borde De la laguna Voy guindando Así varias ramitas A ver que Que vaya pegando El Nicuro Y voy revisando Parece que Que cayó Un pescado Se acuerdan El que había Más guindado Ahorita Si vean Ahí hay un pescado Muchachos Un bagri Es un bagri Y estoy yo solo Muchachos Veanlo Bien Veanlo Muchachos No se si me No se si me pueden ver Estoy solo En el canalete Milena se quedó arriba Y Mateo y Donel Quien estaban comiendo Yo estoy acá Acá Veanlo Ustedes vieron Que lo guindamos Y miren señores Que emoción Acabamos de pegar El bagre señores Y estoy solo Vean Veanlo Veanlo Escúchenlo sonar Escúchenlo como hace Está agujando Bien Dios Gracias Diosito Vean muchachos Vean el bagri Ya vean Allá Esas luces Está Milena Y eso Como la ven Voy solo En la canoa Vean Voy solo Canaleteando Y ahí dándole También a recoger El pescado Vean ¿La se ve mejor? Sí Vean el bagre Muchachos Vean mi brazo Al lado del bagre Lo que vamos a hacer Es echarle Lo metimos Entre esta caneca Que tienen acá Para carnal Vean Lo que Lo metimos ahí Con agua Para que mantenga Ahí un rato Y pues Para poder Llevárnoslo Ya él cumple con la talla Vean Se pueden dar cuenta Que está bien grande Vean Y ya se está animando Otra vez La gente dice Que es que los pescados No se mueven Que no brincan Pues porque ya vieron Que estaba pegado En el calandrio Hace rato Pero vean Ahí se pueden dar cuenta Que ya él está respirando Otra vez Y tenerlo ahí vivo Un rato Vean Hoy venimos Con la suerte de Emile Bueno Muchachos Quiero dedicarle Esta pescada A Jefferson Valenzuela A A John A todo el grupo De hermanos salvajes Saben que He estado detrás De este bagre Hace mucho tiempo El que insiste Y persiste Y sigue insistiendo Vean Lo logra muchachos Entonces Bueno Quiero dedicarle Esta pesca También a todas las personas Que nos han estado Apoyando últimamente Porque Ha estado difícil Por la universidad Por los ingresos Porque todo El COVID No nos ha permitido Muchas salidas Y eso Pero bueno Ustedes saben Que ahí estamos Dándole lo mejor De nosotros Vean Muchachos Mateo Estaban echando Otarraya Ahí con Donel Alguien En la canoa En la chalup Bueno Es que no se ha alcanzado Ya mañana Les vamos a mostrar Muéstralo mate Vean Vean Y cogió un Un lápiz En las peceras Vean Un lápiz Vean Como Alguien Uy No iba a dejar caer Como lo conocen Ustedes En su país En su región Muchachos Vean La verdad Es primera vez Que cogemos Este pez Así Miren La nariz Como es Puntiaguda Y bueno Vamos a liberarlo Bájelo Suéltelo Por acá Se fue Bueno Listo muchachos Vamos a ir A guindar Ya tenemos Los niculos Listos Vamos a ir A colocar Más volantes Porque vamos Es en busca De payaras Y de pronto Un bagre Porque el bagre También caza mucho Entonces Téngannos Face Deseenos Mucha suerte Y acompáñennos En el guindo Vean muchachos Allá Mateo Está poniendo El otro guindo Vean Perdón Ahí de pronto Que no tengamos Tanta luz Sino que está Muy oscuro Y tenemos Eso ya No le haga tanto Más bien Verifique Que si queda La altura Buena Metal El nicurito Ese tiene Anzuelo grande Si o no Mate De pequeño Eso Vean muchachos Estamos guindando Los que se nos murieron Los estamos poniendo Así Para el bagre Listo Entonces Deseenos Mucha suerte Una rama Que quede ahí Fija Y que nos lo sostenga Espere Vean muchachos Estamos guindando Y estamos Entre la palera Y una culebrita Salpaca encima Si alguien sabe Cuál es Vean La verdad Tica no sé Cuál sea Veanla Veanla Y es chiquitica Veanla 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 Allá va adelante Allá va en la punta Entonces Hagámosle para el borde Si se puede bajar Ahí el borde Hágale 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 Venga yo me acerco Más un poquito ¿Veanla grabé bien? Sí Veanla Si le han ido Toda la puntita Veanla Es chiquitica Veanla 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 Está ahí colgadita En el borde Entonces Si la ves desde ahí No Veanla Veanla Este lado La punta No Veanla Ya llega más Aquí Si quieres Acérquese a la orilla Que ya está esperando Que lleguemos al bordecito Vean Ya está Don Elkin Pescando carnaz Vean Volvimos con una culebra Veanla No Está chiquitica Es Espera Agarro yo el remo Salto Va a ir vanando Para el borde Vanando Para el borde Veanla 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 Llego a la orillita Veanla Si alguien sabe Como es Veanla Es bien cabezoncita Vean Y tiene los ojos blancos Está mudando de piel Con una culebra Tiene los ojos blancos Es porque Ya está mudando la piel Veanla Bien La salvamos Vean muchachos Parece que allá Milena cogió otro Si cogiste Ah si Buena Con la caña Si con la caña Bien Y uy ¿Por qué es enredo así? Porque como no sirve Ah bueno Vean muchachos Otro Ni curo Que lo jale con fuerza También Si jala bueno Si es palometa Si es palometa ¿Es una palometa? Pareciera Si Porque de jala Si ya la sentí como jala Bueno Sáquela Sáquela ¿Qué es? Vea como jala Vea como jala Si es una palometa Es una palometa Es una palometa Es una palometa Una hermosa palometa Uy Vea Esto te cayó Hágale Sáquela Sáquela Vágame como más Por este lado Hágale Trabájela 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 ¿No tienen algo como La cajita esa La blanca? No Trabájela suavecito Trabájela suavecito Mate Bien Listo Yo creo Espero que estoy acá Ya metido en el agua Hágale Trabájela ¿No trajimos la NASA? No Hágale Tote Tú vas a que la coja En el bordecito Bordecito Y para arriba Hágala buena Sí Hágale 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 Que yo le aquí La alumbro Trabajadita Trabajadita Y por encima Suavecito La suda la canoda Eso Vea 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 No la hayas Es grande Una cachama No es palometa Es palometa Súbala ahí Suavecito Súbala suavecito Uy Buena Jajajajajaja Tote Ahí deben de seguir Ahí deben de seguir Tote Levántela Muestrala Venga 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 Cojala bien Y traigala Listo Cojala Y traigala Venga No señora palometota Vean, vean esa mano Vean la mano de la palometa Si estás grabando bien Claro, eso estoy Espera, yo me salgo del agua Que estoy en el agua Listo Métale al tarro si quiere con agua Todo detrás suyo hay un tarro No, el tarro no sirve Acá también cogemos palometa buena Vámonos para el campamento Allá hablamos Como es la palometa, vean Para los que dicen que Para los que dicen que no Que nosotros no cogemos palometa Uy, que palometota Lávela ahí donde tenemos las carnadas